Lucio Muñoz, don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Como siempre te digo, encantado de volver a saludarte a ti, por supuesto, y a todos los espectadores. Lucio, da la impresión de que a Inés Arrimadas le ha salido el tiro por la culata, ¿no? Por supuesto. Y además, Javier, desde mi humilde punto de vista, creo que estamos asistiendo a las últimas horas de este partido. Es decir, se trata de un partido en descomposición y esta señora lo va a finiquitar. Recordemos que esta señora ha pasado de ser una de las políticas más brillantes de España. No tenemos más que recordar su brillante victoria en las elecciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y ha pasado de ser una política admirable a ser una de las políticas que va a llevar a su partido a la desaparición. Y, sobre todo, pues en connivencia con los partidos anticonstitucionales. Ya no podemos considerar a Ciudadanos, en el caso que sobreviva, después de esta operación fracasada, ya no podemos considerar a este partido como un partido constitucionalista, evidentemente, porque se ha asociado con los destructores de la democracia. Es decir, con el PSOE y con Podemos. Lucio, Inés Arrimadas ya intentó en una ocasión un pacto con los socialistas y Pedro Sánchez la engañó. ¿Tú crees que ha vuelto a pecar de inocente en esta ocasión? Ha sido inocente por diseñar una estrategia errónea desde el principio, pero no creo que haya sido inocente en cuanto a los objetivos que quería conseguir, puesto que ella sabe perfectamente que su partido está, como he dicho antes, en descomposición. Ella ha querido salvar su puesto de trabajo, porque es casi una política profesional, y supongo que Sánchez le habrá prometido algún cargo en el PSOE o simplemente querrá conservar el poder dos años más. Ese es el objetivo que ha perseguido esta señora, pero, evidentemente, la estrategia ha sido errónea. Sánchez ha querido la estrategia que triunfó al gobernar España. Recordemos que a través de una moción de censura inmoral e ilegal basada en una sentencia prevaricadora en relación al juez Prada, que fue quien la dictaminó, en virtud de esta estrategia pudo gobernar España. Y esta estrategia la ha querido implementar en Murcia, en Andalucía y en Madrid. Se trata de una estrategia a mayor escala, no solo para implementarla en Murcia, pero el problema es que ha sido muy mal diseñada desde el principio, y sobre todo que ha sido rota por estos tres diputados de Ciudadanos, y sobre todo la que ha roto esta estrategia de forma total ha sido Isabel Ayuso, convirtiéndose en la política, desde mi punto de vista, más valorada de España. Pero en esta ocasión, Lucio, resulta que ya no es solo el engaño de los socialistas, sino que los propios dirigentes de Ciudadanos ponen en cuestión el liderazgo de Inés Arrimadas y hacia dónde pretende llevar el partido. Esto puede amenazar con el final de Arrimadas al frente de la formación, puede que incluso con su carrera política y con o bien la disolución de Ciudadanos o una reconversión absoluta del partido, ¿no? Yo creo, repito, desde mi humilde punto de vista, yo creo que Ciudadanos está finiquitado con esta actual dirección. Es decir, si Arrimadas sigue presidiendo el partido, yo creo que este partido no sobrevive. Y en las próximas elecciones dudo mucho que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid creo que la moción de censura es ilegal, por tanto, hará elecciones anticipadas, y en estas elecciones yo creo que Ciudadanos obtendrá un resultado muy negativo, si es que consigue algún diputado. Por tanto, con esta dirección el partido está finiquitado. Y yo creo que incluso con otra dirección alternativa, yo creo que es un partido sin futuro después de esta operación fracasada y después de que se haya posicionado ante todos los españoles como un aliado del PSOE y Podemos, que son los partidos que quieren acabar con la democracia en España. Por tanto, yo creo que esta jugada le ha salido bastante mal, diseñada muy mal desde el principio, y creo que va a acabar con este partido. No sé si me equivocaré, pero es lo que pienso actualmente, Javier. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros, Javier. Un abrazo y feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Don Alberto.